Vídeo con dos noticias del Barcelona. Empezamos por un gran anuncio de Laporta. El FC Barcelona no se detiene. Tras hacerse con los servicios de Andréa Christensen, Franke, Cierre, Rafinha y Robert Lewandowski garantizar la continuidad de Guzmán de Mele, el club catalán continúa trabajando en la búsqueda de nuevos refuerzos. Su objetivo más inmediato es reforzar la saga. Ahora toca trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientado en una serie de jugadores y espero que los culés se puedan llevar unas alegrías más, aseguró el presidente Joan Laporta. Durante su conversación con el exjugador Risto Stoykov en TUDN, el mandatario reconoció que activar las ya famosas palancas económicas ha resultado clave para que la entidad pueda dar un importante impulso a su plantilla. Estoy relajado por las palancas y los fichajes. Queremos hacer un equipo competitivo, darle a Xavi las herramientas para que tenga un buen equipo y creo que vamos por buen camino. Mi sueño es que el Barça vuelva a ser referencia mundial y estamos trabajando para ello. Si no se recupera la economía es muy difícil. Lo estamos consiguiendo, pero hay que trabajar todavía más. El fútbol no espera, hay que hacerlo ya. Con Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Kessier, Auba, Ferran, creo que Mateo Alemani y Jordi Krupp están haciendo un buen trabajo, explicó. Por último, el directivo se mostró plenamente satisfecho con el desembarco de un Robert Lewandowski que, a su juicio, disparará la capacidad goleadora del combinado culé. El Barça necesita un delantero goleador, incisivo, como todo gran equipo. Robert es una ametralladora, ha sido bota de oro diversas veces. Garantiza gol y todo gran equipo necesita un delantero que te garantice los goles. Con él, con Ansu, con Auba, tenemos garantía de gol. Hoy en día las carreras son más largas. Encima su mujer es nutricionista. Cuando tienes una mujer que te cuida, aseveró. Además, Laporta quiso poner en valor que, pese a contar con otras ofertas interesantes, el polaco se haya decantado por el conjunto blaugrana. Esto es lo que me gusta. Como decía Joan, yo quiero jugadores que quieran venir al Barça y hay que agradecérselo porque ha venido cobrando menos y aguantando una gran presión del Bayern, al que tengo un gran respeto, concluyó. Por tanto, Laporta, que dice que va a haber más fichajes de los que ha habido ya, vamos ahora a hablar de la última hora del gran protagonista en estos últimos días del Barcelona, de Robert Lewandowski. Y es que el polaco no se ha entrenado con la primera plantilla. Robert Lewandowski, el fichaje mediático del FC Barcelona para su gira por los Estados Unidos, no saltó al césped del Drive Pink Stadium, para realizar la sesión de entrenamiento previa al compromiso amistoso ante el Inter de Miami. Así lo ha desvelado el diario Mundo Deportivo, quien afirmó que el polaco se quedó haciendo trabajo de gimnasio mientras el resto de sus compañeros se recitaban frente a miles de seguidores culés. Después de todo lo que generó la llegada del atacante a la concentración azulgrana, ocurrieron varios movimientos que han causado incertidumbre con respecto a su presentación. Luego de superar la revisión médica este lunes, se debía celebrarse un acto de bienvenida para el Barça Academy con Giuliano Valletti y posteriormente uno con el Spotify junto al brasileño Thierry Henry en las instalaciones del Monsignor Eduard Pace High School. Sin embargo, ambas ceremonias han sido suspendidas temporalmente, al igual que su debut oficial en los entrenamientos del primer equipo. El motivo de todo esto sería porque Lewandowski todavía no ha firmado su contrato debido a unas discrepancias de últimos minutos, una situación que el club espera resolver en las próximas horas para llevar a cabo el acto de bienvenida antes del compromiso ante el Inter de Miami. Además de toda esta novela con la presentación de Levy, el primer equipo azulgrana ha encendido las alertas por la posible baja de uno de sus capitanes. Se trata de Gerard Piquet quien tuvo que retirarse de la sesión grupal debido a unas molestias musculares que le impidieron terminar la jornada. De hecho, el 3 fue a buscar a Lewandowski en el gimnasio de la Ciudad Deportiva en un carro de golf para conversar más con su nuevo compañero. Sumado a ello, Ferran Torres continuó apartado del grupo haciendo trabajos específicos debido a su herida en el pie, lo que podría dejarle fuera del partido de este miércoles. En todo caso, la afición pudo presenciar todo el estreno del equipo y de los partidillos que se organizaron en una parte del campo donde Sergio Busquets hizo de hombre libre entre los tres grupos formados. Por tanto, este es el motivo por el que no se ha entrenado el polaco con el Barça.